La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Medio y Bajo Piura convoca a todos los agricultores y a la sociedad civil en general a no quedarse pasivos ante la situación caótica que vivimos tras las inundaciones y lluvias que azotaron nuestra región. Debemos alzar nuestra voz para ser escuchados por el Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura y Riego que por fin inicia la rehabilitación y reconstrucción de Piura. Acompáñanos a la gran movilización pacífica que haremos y que el Gobierno Central, el Ministro de Agricultura y Riego y todo el Gabinete Ministerial sientan tu voz. Que no se apaguen tus ganas de luchar por tu tierra y una vida más digna para todos los agricultores. Unámonos todos en esta movilización. Ven este lunes veintinueve de mayo a las nueve de la mañana al lugar de concentración las cadenas en Castilla para marchar pacíficamente hacia el nuevo logrado de Piura. No dejes de participar, juntos podemos lograr lo que solos no podemos. Felipe de Jesús Ruiz Sánchez, presidente.